El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, invitó a la ciudadanía a relegitimar a Primero Justicia el próximo fin de semana. El diputado apoyó la propuesta realizada por Voluntad Popular de llevar a cabo elecciones primarias lo más pronto posible para que la unidad tenga definidos sus candidatos. Nosotros invitamos a todo el pueblo de Venezuela a acompañarnos el sábado y domingo para que no nos quedemos sin instrumentos de lucha. Para rescatar la democracia tenemos que tener partidos. Este gobierno no quiere partidos políticos de oposición. Porque le tiene miedo al pueblo. Porque sabe que el pueblo cuando vaya a votar los va a sacar. Hay que no solamente legitimar a los partidos y Primero Justicia como siempre está puesto como un instrumento de lucha para los venezolanos. Sino también después salir a hacer nuestro propio proceso electoral para demostrarle a todos los venezolanos y al mundo entero que tenemos listos a nuestros líderes. En todos los municipios, en todas las regiones y ojalá también a nivel presidencial de forma tal de poder estar listos para preparar el cambio en Venezuela. Este gobierno no quiere elecciones y nosotros tenemos que obligarlo a contarse. En octubre del 2015 hubo un acuerdo de todos los partidos de la unidad para definir las próximas candidaturas a cualquier cargo de elección popular a través de primaria. La semana pasada hubo un comunicado unitario por unanimidad en el que estamos ya convocando ese proceso. Tenemos que prepararnos ya para obligar a este gobierno a que se cuente. Y prepararnos significa que tengamos ya toda nuestra plataforma electoral totalmente definida. ¿Cómo se hace eso? A través de una elección primaria. No hay mejor mecanismo de presión que tener a 335 candidatos a alcaldes, a 23 candidatos a gobernador, a un candidato a alcalde mayor. Ojalá también a un candidato presidencial que le diga al gobierno estamos listos para contarnos, pero que también le diga al pueblo estamos listos para cambiar el país y gobernar de una forma distinta. El parlamentario expresó la necesidad de presionar en las calles e informó que se realizará la mayor movilización de la historia para demostrar que son millones los que desean un cambio para el país a través del voto.